¿Qué son los símbolos? Pregunta. ¿Qué son los símbolos? ¿Qué símbolos? ¿Símbolos? ¿De qué me hablas? ¿Eh? ¿Qué son los números? ¿Qué es el lenguaje? Bien, representaciones de algo abstracto. Seguro que eso nos ayuda a programar mejor. Es correcto, pero muy genérico. ¿Qué son los símbolos? Caracteres. Están hechos de caracteres, pero eso tampoco nos ayuda a nuestra intención. No. ¿No es una representación de una dirección de memoria? CPCT era Symbols. Va por ahí. Va por ahí, si son Symbols. Son Symbols, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver qué son los símbolos. Primera, voy a hacer preguntas más sencillas. ¿CBlue es un símbolo? ¿Cuántos diríais que CBlue es un símbolo? Hay mucha gente que no. ¿Cuántos diríais que CBlue no es un símbolo? ¿Vale? ¿Cuántos no diríais nada? Muy bien. Vale, CBlue es un símbolo. Es un símbolo. Vale, vamos con otra pregunta. ¿CPCT3DrocharM1ASM es un símbolo? ¿Cuántos diríais que eso es un símbolo? ¿Cuántos diríais que eso no es un símbolo? ¿Vale? ¿Cuántos no diríais nada? ¿También es un símbolo? ¿También es un símbolo? Vale, os he dado pistas. Ahora, alguien que me diga qué es un símbolo. ¿Una manera de representar? Sí, es una manera de representar. Vale, ¿qué más? Un nombre para un número. Sí, correcto. En nuestro ensamblador, los símbolos son un nombre para un número. Pero lo de un nombre para un número puede llevar a confusión. Porque os he oído muchas veces decir a un símbolo yo le asigno. ¿Qué es lo que se ve aquí? Porque este ensamblador es divertido. Yo puedo operar con los símbolos como en cierta moda, en cierta manera, si fueran variables. Quiero decir, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. No hay problema. Es un símbolo. Y el símbolo, el ensamblador, lo trata como si fuera una especie de variable, por si decirlo. En realidad, cblue es lo mismo que cero. Como cblue es lo mismo que cero, aquí dice cblue es lo mismo que cero más uno. Por tanto, cblue es uno. Y diréis, qué lío, ¿no? Esto parece una variable, pero no es una variable. Es un símbolo. Directamente. Y esto no lo puedo hacer con este símbolo de aquí. Estos símbolos son diferentes. Aunque los dos son símbolos, yo a una etiqueta no puedo sumarle uno y guardarlo en la propia etiqueta. Y tampoco con algunos de los símbolos que yo defino aquí voy a poder hacer operaciones. Por ejemplo, si yo uno de estos símbolos lo defino en un fichero, lo pongo global en el otro y en el otro intento modificarlo, me va a decir que no puedo. Hay unas cuantas reglas. Pero los símbolos, lo más importante no es lo que se puede hacer con ellos, que como veis se pueden hacer un montón de cosas y eso es útil. Lo más importante de los símbolos son dos cosas. Uno, lo que son un símbolo es exactamente lo mismo que el número que representa. Cblue representa ahora mismo el cero. Donde pongáis Cblue es lo mismo, lo mismo, lo mismo que si hubierais puesto cero. Exactamente igual. Y cuando incido tanto en este exactamente igual es por un detalle porque hay modelos mentales que tenemos de siempre de esto lee de Cblue y pone un cero, esto es una variable, las variables cuando pienso en ellas pues todo lo que he hecho con variables en mi vida pues pienso que puedo hacerlo con esto. No intentéis tomar conocimiento que tenéis de otros ámbitos sobre variables o sobre nombres de función o nombres de método e intentar hacer una asociación directa porque no es así. Esto no es un se lee del símbolo, se escribe en otro sitio. No. El símbolo es el número. Igual. Es lo mismo. Solamente que al número le hemos puesto nombre. ¿Para qué? Para que nos sea más fácil usar el nombre que no el número y que podamos leer el código y entender qué significa. Pero solamente es eso. Le hemos puesto nombre a un número. Y esto de aquí es igual. Le hemos puesto nombre a direcciones de memoria. Y diremos no sólo es por comodidad a la hora de leer que ponemos nombre a direcciones de memoria. Es porque cada vez que ensamblamos la dirección puede ser diferente. Cuando yo escribo código aquí cada vez que yo escribo código y se traduce eso ocupa bytes como habéis visto. Si yo añado código ocupa más bytes. Las funciones de CPC Telera que tienen estos símbolos que indican la posición de memoria donde empiezan que es lo que son este símbolo representa la dirección de memoria esa dirección de memoria no es la misma si yo añado 10 bytes de código que si añado 20 porque las funciones de CPC Telera se linkan al final del binario. Entonces si mi binario empieza en 4000 y ocupa 20 bytes la primera función de CPC Telera estará en 4020 decimal. Si mi binario ocupa 50 bytes la primera función de CPC Telera está en 4050. Entonces cada vez que yo enlazo los símbolos pueden tener un valor diferente en función de los cambios que yo haya hecho. Por eso prefiero usar símbolos porque si no usase símbolos cada vez que voy a hacer mi programa tendría que actualizar las posiciones yo a mano. Eso es lo que el ensamblador nos da que no tengo que hacerlo que por cierto de actualizar las posiciones a mano lo habéis vivido los que hayáis hecho más código máquina porque si avanzáis más en el código máquina habréis visto que todos los números de saltos de posiciones y demás hay que ponerlos a mano. Si yo tengo un bucle como el que tenía antes de un JR que salta hacia atrás y resulta que salta 10 bytes hacia atrás si meto código dentro ya no salto 10 bytes salto 15 o salto 18 entonces hay que cambiar ese salto para que sean 15 o sean 18 si no ya no salta al mismo sitio. eso el ensamblador lo hace automático gracias a los símbolos nosotros en código máquina lo haríamos a mano. Aprovecho para recordaros una cosa muy importante respecto a todo esto lo único que existe de verdad en ejecución es el código máquina todo esto que escribimos aquí se traduce a código máquina esto nunca se va a ejecutar lo que se ejecuta es el código máquina y esto también genera muchas confusiones porque nosotros pensamos que esto cuando yo me vengo aquí yo pienso en esto como que esto está en una posición de memoria y en realidad no es exacto sino que esto de aquí se traduce se mete en un fichero el fichero se mete en una cinta la cinta se lee en memoria y luego cuando llega memoria y el pc pasa por ahí se ejecuta pero esto no está en una posición de memoria tiene que sufrir un montón de conversiones hasta que llega ahí y lo que se ejecuta en memoria es el código máquina no es esto importante que lo tengáis en mente porque eso también nos va a ayudar a hacer ciertas optimizaciones ¿vale? Pregunta respecto a los símbolos que es de lo que estamos hablando ¿hasta cuándo existen los símbolos? hasta que acabe el ensamblador sí y no ¿cuántos bytes ocupa un símbolo? cero los símbolos a lo que a nosotros respecta no ocupan bytes al terminar de ensamblar quieres decir que es lo mismo que ha dicho él al terminar el ensamblador casi cuando empieza a ensamblar no ¿cuál es el último paso? ¿después del ensamblado no se os ocurren más pasos? el linkado ¿diríais que el linker necesita los símbolos o que no los necesita? ¿cuántos diríais que no? ¿dos? ¿cuántos diríais que sí? ¿cuántos no decís nada? abstención vale los que decís que sí ¿para qué necesita el linker los símbolos? para juntar los globales de un archivo para juntar los globales de un archivo a otro aunque podemos ser más específicos es correcto el linker como ya sabéis tiene una función particular y es que los ficheros se compilan ensamblan por separado ¿vale? generan cada uno un archivo ensamblado intermedio y luego hay que juntarlos y juntarlos es este archivo de aquí dice que usa un símbolo que él no define como por ejemplo aquí yo hago col cpct sedrochar m1 pero esto no está definido en este archivo este símbolo no está definido en mi archivo está en otro y el linker dirá tomo este archivo tomo este otro los junto y ahora este señor hace referencia a un símbolo que está aquí y entonces tengo que decir esto cuánto vale porque en el código máquina no existen los símbolos por eso ocupan 0 bytes en el código máquina no hay símbolos solo hay números no hay nada más y son todo números concretos no puedes poner en el código máquina un número que sea esto valdrá otra cosa es un número es 0 es 1 es 2 es 3 o es 5 no puede ser otra cosa entonces este call la instrucción call en código máquina cd muy bien instrucción call en código máquina es cd y cuántos bytes vendrán después de cd dos ¿por qué? porque hay que poner una dirección de memoria exacta a la que hay que saltar por tanto cpct sedrochar m1 tiene que estar en una posición de memoria concreta y exacta fija única no puede variar no puede cambiar aquí hay dos bytes exactos en código máquina los símbolos no ocupan el código máquina ocupa lo que tenga que ocupar ¿vale? entonces esto es súper súper importante que lo tengáis claro lo que son los símbolos y dónde están hay dos tipos de símbolos aparte de que sean etiquetas y símbolos que definimos nosotros los dos que nos ocupan son los locales y los globales locales solamente existen mientras se está ensamblando un fichero cuando se termina de ensamblar ya no existen esos símbolos los globales existen mientras se ensambla el fichero se guardan al terminar en un output de ese ensamblado que se llama tabla de símbolos y que de hecho tiene una extensión .sim y que se ve en los ficheros si vais ahí hay unos ficheros .sim con la tabla de símbolos que simplemente dicen este símbolo vale 5 este símbolo vale 7 este símbolo vale 20 y este símbolo vale 32 una tabla de símbolos y eso llega al linker para que el linker tome los símbolos globales de un fichero y de otro y cuando alguien referencia un global que está en otro sitio diga ¿cuánto vale esto? 127 pues esto es lo que tengo que poner aquí ¿vale? solo lo hace con los globales los locales desaparecen tras ensamblar no existen a la hora de linker por tanto un símbolo que es local no nos permite hacer nada con él en otros ficheros porque todo lo que podamos hacer de un fichero con otro se hace en el momento de linker no en el de ensamblar importante ¿vale? bien todo esto tiene implicaciones respecto a cómo hacemos las cosas por ejemplo yo tengo este fichero que como veis lo que hace es un main y el main deshabilita el firmware pone el color de letras pone la A que dibujamos tenemos un loop y este loop escanea el teclado mira a ver si hemos pulsado una tecla si hemos pulsado una tecla mira a ver cuál hemos pulsado y si no está todo el rato leyendo el teclado más abajo mirando a ver qué tecla miro a ver si es la tecla A la que he pulsado si es me voy a success que es pintarla de color azul y si no continúo aquí que es no success que es pintar el guión rojo ¿vale? esto lo habíamos hecho la semana pasada en el typing of the dead ¿de acuerdo? hasta aquí fácil sencillo normal vamos a suponer que yo esto en vez de hacerlo en un solo fichero lo quiero hacer en dos y entonces toda la primera parte que es la inicialización esta hasta antes de que empiece el loop me la voy a llevar a otro fichero así que toda esta parte de aquí que es la inicialización hasta aquí me la quito del main la llamo por ejemplo que es como lo llamaríamos siempre init everything ¿no? y entonces creo un fichero nuevo nuevo archivo initer punto s por ejemplo esto lo pongo aquí y como esto es una función pongo una etiqueta al principio init everything que por cierto está mal y al final como es una función pondré un red ¿verdad? porque si alguien hace call a esta posición de memoria ejecutará todo esto el pc y al llegar aquí al final sacaremos de la pila la dirección de retorno y volveremos con el red ¿sí? entonces ya lo vamos conociendo muy bien ¿qué pasa ahora? ¿qué va a pasar si le digo que me ensamble todo? ¿eh? no va a encontrar la etiqueta vamos a verlo pruebo a ensamblar bueno primero voy a limpiar esto porque así lo tendremos limpito y veremos desde el principio los errores error mogollón initer me da un error en el fichero initer ojo no me lo da en el main ¿por qué? porque habrá cosas del global que no he puesto y por algo más vale vamos a ver un momento los mensajitos que esto es importante que veáis los mensajitos porque cuando uno tiene que saber que ha fallado en una ensamblado una compilación un proceso de build hay que saber en qué punto estamos paso número uno aquí hay un mensaje que dice que ha limpiado el código entonces ha quitado todos los objetos de compilación empieza a ensamblar make 1 entro en el directorio bla 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 y aquí de repente hay un comando muy largo que es una carpeta pero que termina en esto sd a sz80 ¿eso qué es? esto es el ensamblador ¿vale? que es el equivalente del compilador cuando ensamblamos el ensamblador estamos lanzando igual que cuando hacemos gcc esto es llamar a sd a sz80 con sus switches con el menos i que es el que le permite saber dónde están los directorios de include que es lo que pone aquí todo el directorio de include menos i src que por eso la carpeta fuentes la tenemos como directorio de include y aquí dice obj bin initer punto rel y está ensamblando initer punto s y a continuación da error y ahora sabemos por qué ha dado error initer porque es el primero de los ficheros que ha ido a ensamblar si hubiera empezado por main no se habría dado errores en main pero ha empezado por initer no ha ensamblado main todavía se ensamblan uno a uno esto a veces tenemos un modelo mental que dice ha ensamblado los dos y me ha dado error en este y ese modelo mental es erróneo no ha ensamblado los dos ha empezado a ensamblar uno ha dado errores y ha parado no ha seguido con el siguiente y como el primero que ha pillado es initer ha dado errores ahí ¿de qué depende que pille primero initer? pues que cuando le decimos coge todos los ficheros punto s que hay aquí el sistema operativo a lo mejor se los da en ese orden o en otro a veces puede que el orden varíe según el día incluso en que compilamos o ensamblamos esto puede pasar y esos detalles pasan por eso ha sido eso ahora vamos a initer línea 3 línea 6 línea 7 línea 8 línea 13 símbolo no definido bueno ya sabemos lo que son símbolos si ahora ve a un define símbolo ya sabemos de qué estamos hablando ¿no? una etiqueta o un símbolo que haya definido yo ¿bien? perfecto no definido y lo he encontrado mientras ensamblaba está bien lo que nos diga mientras ensamblaba porque podríamos pensar que a lo mejor estaba cocinando y se ha encontrado un símbolo no definido pero no es el caso el ensamblador normalmente no cocina solo ensambla lo digo a modo de broma porque es como información añadida que no es requerida mejor otra información que nos dijera por qué falla y todo eso mientras ensamblaba bueno eso ya lo sabía hombre vale vamos a initer línea 3 símbolo no definido ¿cuál? este símbolo no está definido ¿por qué? no está el punto global sí está el punto global está aquí ha empezado por inter si hubiera empezado por mail este error no habría salido habría salido igual ¿por qué? porque se ensamblan por separado se ensamblan por separado cuando se ensambla un fichero del otro no sabemos nada de modo que el error iba a dar igualmente aunque se ensamblara aunque main estuviera perfecto se ensamblase y luego initer el error iba a ser el mismo porque este global está puesto en main y no en initer y por tanto initer cuando llega a la línea 3 dice call esto ¿y esto qué es? ni idea le tenemos que decir qué es formas de decirle qué es una de ellas es esta a ver el que hemos usado es disable firmware este disable firmware con esto lo que le estamos diciendo mira esto es un símbolo global pásale la pelota al linker el linker ya lo encontrará entonces yo ahora mismo cuando le digo esto al ensamblador el programa ensamblador dice yo eso no sé lo que vale pero el linker sí entonces cuando ensambla aquí dice cd 0 0 no sé lo que vale pongo dos ceros y lo que hago es en los ficheros añadidos que yo te doy como salida digo oye ahí tú linker tienes que poner lo que valga esto eso en las tablas de símbolos y todo eso ahí se dice oye en esa posición tú te encargas y ya está eso es lo que hace el ensamblador cuando hemos hecho estos dos pasos ¿por qué? porque lógicamente los símbolos globales se linkan no se ensamblan aquí no está ¿de acuerdo? esto que os estoy explicando no es sólo así en este ensamblador si os ponéis a mirar el ensamblador actual de pc de 64 veréis los puntos global están igual ¿vale? funciona igual muy bien tenemos más ¿no? set char set dro char no estoy si me pongo a escribir esto pues mira ¿qué tal si los copio todos? ¿no? ¿no acabo antes? no hombre ¿por qué ibas a hacer eso? ¿no puedo abusar del copy-paste? es que vosotros no lo hacéis se pongo sonrisilla así picarona queda mejor ¿verdad? a ver todos abusamos del copy-paste ¿sí? ¿no? ¿qué tiene de malo que abuse ahora del copy-paste? la memoria ¿la memoria de quién? nada, nada vale nada, nada aceptamos el nada, nada claro que eso se venía al final del código al final todos los globals si van poniendo el código ¿sí? pues está metido el código ¿no se van a poner igual? depende ¿de qué depende? main.s ¿tiene todos estos puntos global? sí van por separado pero el linker solo hace una operación que es juntar los dos quiero decir cuando el linker junter dirá todo esto tiene que estar en el binario final porque hay que llamarlo entonces cogerá la librería de cpc y dirá ¿esto dónde está? ¿esto dónde está? ¿esto dónde está? pero si se va a añadir igual porque en main lo añade pues aquí yo aunque no lo llame no hay problema no sé justicia no lo sé tiempo pero si te llamas al respecto si defines en dos ficheros diferentes un mismo símbolo ¿no tendrías una ficheros? ah sí si defines un símbolo en dos ficheros tendrías una definición múltiple ¿he definido yo un símbolo en dos ficheros? y esto es importante ¿esto de aquí es definir un símbolo? ahora me van a decir no claro porque si no estarías definiendo lo múltiple no puede ser eso si esto no es definir un símbolo ¿qué es? Natalia dilo en voz alta que te oigan declarar ¿alguno me habéis oído decir cuál es la diferencia entre definir y declarar? definir es crear declarar es solamente decir que existe yo al ensamblador le puedo decir que una cosa existe doscientas veces da igual si la segunda que lo lea dirá ya lo sabía ya lo sabía ya lo sabía ya lo sabía no le importa lo va a ignorar si se lo digo doscientas veces definir solo una porque definir es decir esto vale cinco o esto es esta función o esto es definir es esto vale esto y entonces cuando defines algo estás creándolo y no puedes crearlo dos veces y menos si lo creas de formas diferentes pero declarar puedes declarar tantas veces como quieras porque solamente es decir esto existe y si yo copio esta línea veinte veces le diré esto existe esto existe esto existe hombre el ensamblador tiene la propiedad de que es un programa pero si no sacaría un mensaje diría tío que pesado eres o sea ya lo sabía vale pero por lo demás no te va a decir otra cosa vale es importante porque esa diferencia no es solo en ensamblador esta es también en C en C++ en la mayoría de lenguajes declarar y definir son dos operaciones diferentes vale bien ahora que digo eso yo estoy declarando que existen estas funciones en main y en inter y las funciones existen y además las voy a usar en el programa final todas ellas ¿hay algún problema en que las declare todas ellas dos veces? no no porque en ambos ficheros le digo estas funciones existen y las voy a usar estas funciones existen y las voy a usar estas funciones existen y las voy a usar no hay problema existen y las voy a usar y estarán en mi binario final ¿puedo ahorrarme tener que estar poniendo esto al principio de todos mis ficheros? sí ¿cómo? con con un punto H que no tiene por qué llamarse punto H ¿vale? esto es lo que voy a hacer voy a hacer un punto include aquí van mis globals punto para incluir y lo voy a llamar así ¿vale? porque queda queda guay a ver Python no tiene esta flexibilidad ya te lo digo aquí van mis globals punto para incluir ¿sí? y los pongo aquí se ve ¿no? están ahí en aquí van mis globals punto para incluir y ahora yo pongo esto y me vengo al main quito esto pongo esto que lo puedo poner aquí o aquí total son globals solo son declaraciones da igual que estén en un área o no es para decirle al ensamblador esto existe y le va a dar igual cuando se lo diga ¿sí? ¿esto va a funcionar? ¿sí? ¿por qué? un include es una directiva que lo único que dice es cuando estés ensamblando y llegues a include este fichero lo lees y lo escribes aquí antes de continuar ensamblando ya está eso es todo lo que hace include lo he dicho montones de veces y bueno voy a quitarlo de aquí casi no da error y lo vuelvo a decir porque es muy relevante ahora nos da otros errores alguno que nos hemos dejado error línea 8 y línea 9 de símbolos no definidos en initer línea 8 y línea 9 ah el cblue y el c yellow que por supuesto no los tenemos pero todos los demás ya no dan error acabo de hacer con un include dos cosas dos cosas que normalmente rompen los esquemas pero que sirven para que penséis claramente uno los includes o ficheros de cabecera son para lo que yo acabo de hacer ahora para poner las declaraciones porque las declaraciones justo como os he dicho hace un momento las puedo declarar 200 veces si hace falta o 20 millones de veces no hay problema si se encuentra el ensamblador o cualquier compilador tres veces con la misma declaración pues va a decir pues ya lo sabía y ya está lo ignorará y punto no hay más y las declaraciones solamente son eso esto existe esto es así ese tipo de cosas no estoy definiéndolo problema el intentar usar include para quiero usar lo que hay en main y entonces desde otro fichero incluyo main que esto lo he visto hacer pensando que include lo que nos sirve es para usar otro fichero include no sirve para usar otro fichero solo copia y pega y eso es muy relevante porque el modelo mental de include es importar librerías usar librerías son palabras que tenéis aquí que os dan ideas diferentes de lo que include realmente hace include solo sirve para esto para que yo en vez de andar copiando y pegando las declaraciones las ponga en un sitio y luego ponga include ya está es para lo que sirve cblue cyellow ¿qué hago con ellos? están definidos en main cblue y cyellow están definidos en main ¿qué hago con ellos? definirlos aquí vale pues ¿por qué no? ¿qué vale cblue? ¿qué vale cblue? cblue vale cero ¿qué vale cyellow? ¿uno? pero ahí está redefiniendo estoy redefiniendo aquí ya no existe me gusta eso aunque sea incompleto son locales son locales ¿por qué son locales? no tienen el global no, no es por eso aunque si pongo el global las haría globales pero no es por eso son símbolos que se hacen en el asamblador eso no los eso no diferencia locales de globales o sea yo tengo dos directivas que de hecho las puedo usar explícitas yo puedo hacer esto yo puedo hacer esto para hacer explícito además que cblue es local y aquí mismo yo podría hacer esto y esto estaría convirtiendo cblue en global porque se define aquí y aquí se dice que es global como aquí está definido y se dice que es global es global se pasará al linker pero si no hago nada y hago así este de ahí arriba por defecto tal cual está ahora mismo es local ¿y qué he dicho yo que pasa con los símbolos locales? que solo existen durante el ensamblado por tanto como los dos ficheros se ensamblan por separado aunque yo en uno defina cblue y en otro defina cblue son como si fueran diferentes de hecho aquí puede valer 7 y en el otro 2 no hay problema el cblue de un sitio y el cblue de otro solo duran el ensamblado de cada fichero mientras ensamble main el cblue que pone en main será el que se use y desaparecerá mientras ensamble inters magnífico este cblue es el que vale aquí y yo podría ponerle un 7 pero yo quiero que este cblue en un sitio valga 0 y en otro 7 no mola ¿verdad? ¿qué puedo hacer con esto? puedo ponerlo aquí en aquí ¿puedo ponerlo en aquí van mis globals? sí parece bien esto de poner un símbolo en aquí van mis globals ¿ah sí? ¿esto no son definiciones? ¿y tendré que hacer las globales? pragma ones vamos a analizar esto que acabo de hacer si yo pongo esto se va a incluir en los dos ficheros que tengo ¿no? porque los dos lo van a copiar y pegar no es lo mismo que tenía hace un momento que es lo que he hecho yo de ponerlo a mano ¿es eso lo que quiero? y además así me garantizo que se copia y se pega lo que aquí pone una sola vez que no llega alguien a un fichero y pone cblue igual a 7 y en los demás ficheros pone cblue igual a 1 porque si alguien cambia esto lo cambia para todos los que lo incluyan ¿no? ¿es esto lo que quiero? y sin embargo es una definición Fran me ha dicho que no ponga definiciones es una definición estoy definiendo estoy diciendo que cblue es 0 eso es definir no es declarar es definir para el ensamblador es sustituir lo que hace con los símbolos quiere decir correcto bien vamos por partes esto voy a poner un momento en cuarentena voy a poner aquí puntos y coma que es como se comenta aunque aquí no me esté coloreando porque a ver el problema con llamar a un fichero punto para incluir es que la extensión que dice voy a colorear los que lleven punto S pues no colorea el pa incluir puedo irme a la configuración de la extensión y decir todo lo que lleve punto para incluir también me lo coloreas pero a ver igual queda raro muy bien entonces yo aquí tengo estos símbolos ¿podría hacer estos símbolos globales y usarlos en el otro lado? ¿cómo? ah métodos símbolos de igual que cuqui ¿cómo se hace esto? ¿así? alguien dice no, no, no no me rompan más los esquemas eso es comparar ojo que no estamos encima más cuando hablamos de símbolos en este ensamblador en concreto en este ensamblador dos iguales a la hora de definir el símbolo es el símbolo global igual que dos dobles puntos dos dos puntos es este símbolo es global y lo estamos haciendo en main desde el principio esto de aquí indica main es un símbolo global esto de aquí indica loop es un símbolo local ¿vale? no lo sabíais ¿vale? pues por eso main es global y por eso loop es local la barra baja no es por convenio exactamente en parte sí es porque C cuando coge un símbolo global y lo convierte a etiqueta en ensamblador le pone la barra baja delante entonces para que esto coincida con el main de C tiene que llamarse barra baja main si se llamase main solo no sería como el main de C ¿vale? dime Natalia lo de C lo ponemos en aquí van mis globales luego si eres en lo que hay más que incluimos ¿no será definir el código y definir dónde se es? lo he comentado ¿vale? para incluir en el aquí van mis globales lo he comentado ahora mismo solo son comentarios no hace nada ahora vamos con eso ¿vale? muy bien estos dos estos cuatro de aquí que los he puesto como globales ahora son símbolos globales se pasarán al linker porque los he puesto como globales ¿eso significa que los puedo usar en el otro lado? no aquí ¿cómo los puedo usar aquí? con punto global ¿qué pongo? cblue ¿sí? punto global y el otro este yellow ¿no? ¿sí? ya está en uno los defino como globales al definirlos como globales se los va a pasar al linker y en el otro le digo esto existe y cuando llegue al linker el linker lo rellenará ¿no? es lo que hemos estado diciendo vamos a ver si funciona en el pa'incluir una vez más están comentados están comentados ¿vale? ahora dice error en main da error en main no da error en initer y si vamos para arriba veréis que ahora hay dos líneas una que ensambla initer y no da errores y una que ensambla main por tanto ya sabemos que initer no da errores se ha ensamblado primero ahora da error main lo cual quiere decir que esto que hemos hecho de los globals funciona funciona pero os voy a decir una cosa para este tipo de símbolos a mí no me gusta y os voy a decir por qué la otra estrategia es justo la que teníamos antes que es esta de aquí dejarlos definidos definidos ojo no declarados definidos yo quito de aquí el global y quito de aquí también esto me lo voy a llevar todos al aquí van mis globals pero aquí los voy a definir no como globales sino como locales ¿por qué? ¿el? los archivos se ensamblan por separado los archivos incluyen estas definiciones lo cual quiere decir que cada archivo va a definir estos símbolos locales que se destruirán al terminar el ensamblado de ese archivo con lo cual todos tendrán los mismos símbolos que es lo que yo quiero con el mismo valor porque ojo el símbolo es lo que vale no es lo que representa estos 0 estos 1 estos 2 en todos los sitios que usen cblue incluyendo este fichero estarán poniendo un 0 y cuando terminen no se le pasan al linker lo cual también me ahorra otro problema y es que si le paso muchos símbolos globales al linker los globales tienen que ser únicos y estoy ocupando el espacio de nombres y luego al linker le relleno la tabla de símbolos para que se dedique a buscar si yo esto lo hago así el ensamblador ya sabe lo que valen y va a sustituir directamente cblue por 0 en vez de poner cblue y dejar ahí un hueco para que sea el linker el que lo rellene más rápido hacerlo así lo único que estoy haciendo es estas definiciones locales se van a redefinir localmente en cada uno de los ficheros que se ensamblen pero en cada uno se redefinen localmente con el mismo valor ¿se entiende? las dos estrategias funcionan podéis usar las dos pero esta a mí me parece mejor no llega al linker esos símbolos directamente se sustituye por lo que valen en el ensamblado y los tenemos en ambos casos en un solo fichero pero yo aquí los tengo en el include que es donde lo voy a buscar las cosas que quiero cambiar como constantes y cosas esas porque constante es un término que uso yo para decir cblue es 0 porque es constante siempre es 0 ¿vale? aunque el símbolo ya habéis visto que lo puedo cambiar pero eso lo pongo en un solo fichero lo incluyo en varios todo esto que os estoy contando de cómo funciona el ensamblado el linkado y de los varios ficheros para usar en varios ¿lo sabíais? ¿no te suena de los vídeos de teoría? ¿no te suena de los vídeos de teoría? porque en los vídeos de teoría lo vais mencionando ¿vale? esto todos los años de una manera u otra lo menciono porque esto es un tema candente todos habéis usado c durante varios años esto es igual en c todo esto que os estoy contando en c es igual include en c hace lo mismo está dividido en declaraciones y definiciones cuando hacéis include estáis incluyendo fundamentalmente declaraciones y definiciones solo como esto cosas locales que se van a utilizar es exactamente igual no hay diferencia sin embargo por algún motivo la forma en que llevamos usándolo años en alto nivel no lo habíamos entendido así ¿verdad? ¿me equivoco? suele pasar entonces lo haríamos lesión . lo este es